El siguiente tema es, pretende ser un homenaje a la mujer luchadora, a la mujer que con honra, con dignidad vive con la cabeza en alto. Esta canción se llama Máxima, la furia del viento, dedicada a la campesina cajamarquina Máxima Cuña, y dice así. Máxima, la furia del viento, Máxima, la furia del viento, Miras hacia mí y no existe ya jamás, pues sabes, mi comienzo, mi final, mi final. Es una huella en el mar, el vestigio de un dolor, una pena compartida, una lágrima que cayó. Es una huella en el mar, el silencio pidiendo voz, un corazón abatido, una lágrima que el viento se llevó. Somos el juego de un mismo prevernal, la furia del viento y la cable. Y fatal, girando en la tierra, siempre torno a ti, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada. Es una huella en el mar, el vestigio de un dolor, una pena compartida, una lágrima que cayó. Es una huella en el mar, el silencio pidiendo voz, un corazón abatido, una lágrima que el viento se llevó. ¡Gracias! 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 Es una huella en el mar, el vestigio sin dolor. Una pena compartida, una pena compartida, una lágrima que cayó. Es una huella en el mar, el silencio pidiendo voz, un corazón abatido, una lágrima que el viento se llevó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!